Música Cerca de 300 senderistas se congregaron este sábado en la aldea de Ávila de la Ribera para participar en la decimotercera marcha de senderismo evento que fue aplazado el pasado 29 de abril por las previsiones meteorológicas de mal tiempo y que hubiera impedido a los caminantes disfrutar en plenitud del corazón del parque natural a Ribes del Duero Esta nueva edición de la ruta de Aldea de Ávila discurría por algunos de los parajes más emblemáticos del parque natural a Ribes como el Lastrón y el Alto del Jejo que sorprendían a los participantes con un campo exuberante de verdes, de olivares y viñedos en espaldera bajo el murmullo del agua despeñándose por los arroyos Camino del Duero Los senderistas tomaban la salida pasadas las 9 y media de la mañana desde la plaza Cardenal Martín Herrera la plaza del pueblo para iniciar la marcha de Camino al Remolino y tras pasar por el paraje del Caricol se dirigirían hacia el Lastrón y el Alto del Jejo un recorrido que no dejó indiferente a nadie y que concluiría con la tradicional paellada en el merendero del Llano de la Bodega Estaba para aquí la de Vitibudino Supervisión曰 Esto es todo lo que se quema con el fuego. ¡Déjanos bien! Pero ya estás aquí otra vez, Miguel. Gracias por ver el video.